Bienvenido de nuevo a La Hora. Hola, ¿cómo estás, Jorge Enrique? Bien, un placer siempre estar con ustedes. Nada, muy contento de poderlos recibir en mi casa, aunque solo se vea un poquito el contraluz de ella, pero muy, muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Nosotros felices de tenerte. Y bueno, hablemos de libros porque sé que te encantan y es un espacio que le has dedicado a través de tus plataformas digitales a conversar con tus seguidores. Cuéntanos, ¿cuáles son los libros que te han acompañado en estos días? ¡Guau! Pues te cuento que yo tengo una biblioteca más o menos de unos 3.000 volúmenes, así que los libros que me han acompañado han sido muchísimos, porque la primera parte la hice durante 30 sesiones donde todos los días estuve activo. Después he bajado entre 3 y 4 sesiones semanales y saco de muchos lugares de mis libros. Entonces, mira, he leído desde Epícteto hasta Julio Verne, Parménides, he leído García Márquez, Borges, he leído cuentos de África, cuentos del Renacimiento irlandés, del Medioevo, escocés, de Alemania, mitología griega, he hablado de física, de astronomía, de astrología, bueno, de matemáticas, he hablado de poesía. Hemos tenido a los mexicanos, a los argentinos, a los peruanos, a los colombianos, a Walt Whitman. Bueno, una locura. Pero de todo, has leído. Esa cabeza tiene todo tipo de información. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta más difícil. Si toca recomendar uno para nuestros televidentes en cuarentena, ¿qué libro recomendarías? Bueno, hay un libro que me tiene a mí en este momento, digamos, enganchado, que es un libro de un gran amigo mío, además, que recomiendo. Aquí te lo voy a mostrar la carátula. Es el libro de Guillermo Arriaga, Salvar el Fuego. Sé que se ve al revés, pero al derecho se lee Salvar el Fuego. Oye, brutal, brutal. Creo que está una obra muy importante de Guillermo. Si lo recuerdan a él, él fue el que escribió 21 gramos, Un Amor es Perros, Babel. Quédate con Hola TV.